Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones Y en vez de maldecirte con gusto en cono En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Ay tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Ay tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Un jardinero de amor Un jardinero de amor Siembra una flor y se va Otro viene y lo cultiva Otro viene y lo cultiva ¿De cuál de los dos será? Ay tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Amada prenda querida No puedo vivir sin verte Porque mi fin es quererte Y amarte toda la vida No me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Yo te lo digo mi amor Te lo repito otra vez Contigo me voy mi santa Porque contigo viviré Ay tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Ay tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Yo te lo digo mi amor Que contigo viviré Contigo me voy mi santa Te lo repito otra vez Ay tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir No quiero sufrir Contigo me voy mi santa Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa